¿Qué tal amigos? Estamos aquí con un nuevo vídeo y a ver con quién nos empareja el sistema contra un jugador ruso. Estas banderas feas siempre habitualmente se las dan a estos jugadores que, bueno, son de Rusia y no les permiten, por un tema de sanción, ¿verdad? Por lo que pasa en Ucrania, el usar sus banderas, sus emblemas patrios. Bueno, esta es una apertura en la cual tengo que tener algo de cuidado. ¿Qué voy a jugar aquí? No me voy a debilitar con F4 ni nada porque siempre puede venir un Dama H4, ¿verdad? Que es bastante rompe bolas. Bueno, entonces vamos a jugar aquí. Aquí. En tiempo, bueno, mientras que he estado conversando me he ido... Gastando valiosos segundos en mi reloj. Bueno, vamos a jugar aquí. De momento para impedir eso de caballo F4, pero aquí siempre tienen este tipo de jugadas. Jugadas molestillas, cuidado. Creo que aquí algo no hice bien. Pero bueno, vamos a jugar aquí, por ejemplo. Si me captura, capturaré. Tengo que tratar de acortar tiempo en el reloj contra este fuerte jugador ruso. Ok, y vamos a jugar de esta manera. Bueno, el rival podría haber jugado... Bueno, le estoy entregando a ese peón, ¿eh? Mmm, entiendo. Bueno, aquí, ¿qué? Ya, te capturo. Y... Bueno, vamos a ver qué pasa con este final. Cambios múltiples. Tablitas, amigo mío. Me encantaría hacer esa, pero se me cae este... Uf, una serie de peoncillos. Ok, vamos a poner peones así y... No sé, aguantar porque esto creo que... No se gana ni a palos. Bueno, quizá él puede forzar algo. Estoy pensando. Puede, por ejemplo, sacar el alfil y tratar de meter... Esa misma. Me la imaginé. Y él puede venir acá. Ah, no, no quiere avanzar. Le tiene miedo a cuál? A H4? Ah, no. Sí, ahí me ganan. Creo que me pueden ganar aquí, amigos. Bueno, vamos a jugar aquí. No es muy alegre esta posición, pero... Me anduve equivocando un poco. Aquí no hay trucos del almendruco. Ah, sí, lo entendió este... Este desgraciado. No. Sí, lo entendió. Porque mi idea era hacer esta, esta, esta... O al revés. Aquí, aquí, aquí. Crear un peón pasado. Qué peligroso. Bueno, voy a jugar aquí. No sé, por hacer algo. Acá y ya se me cae todo, ¿no? Mala cosa. Ya perdí. Ha sido una mala partida y que a poco tiempo me va a ganar. Por tanto, aquí vamos a abandonar. Somos caballeros. Y bueno, exprésate en la bandeja de comentarios respecto a aciertos o desaciertos con un máximo margen de respeto posible. Apoya este video con tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chau.